Hola que tal amigos bienvenidos a todos ustedes a mi canal soy su amigo de Jar Jar Hero bienvenidos a este video el cual no es habitual porque no es una cosa que suceda siempre primero que nada les quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí por observar esto por su like por su comentario por estar suscritos a este canal desde hace ya tanto tiempo y si vas entrando eres nuevo bienvenido y muchas gracias por estar aquí quiero agradecer a todas esas personas que han sido parte de este canal y que están siendo parte de mi canal de Jar Jar Hero 2 la manera que lo quiero hacer es simplemente estar aquí frente a ustedes y desearles todos mis mejores deseos así como seguramente ustedes desean para mi este video meramente es introductorio para mostrarte un reconocimiento que gracias a ustedes he obtenido no es la placa de 100 mil suscriptores de este canal porque esto ya sucedió hace 4 años en este canal este canal tiene aproximadamente 7 u 8 años que empezó de los cuales estoy muy agradecido con todos ustedes por todo lo que han hecho hacia mi persona muy bonita yo tengo mucho cariño hacia esta porque ha sido una placa que en su momento fue considerada tanto como la del millón la del millón en su tiempo fue considerada como la de 10 millones ¿por qué? porque en su tiempo era muy difícil de obtener algo como esto porque era demasiado, demasiado no sé si difícil de que la gente te encontrara pero las cosas no se viralizaban tanto porque simplemente existía YouTube, Facebook y Twitter entonces esto yo lo agradezco muchísimo porque ha sido cada uno yo como dije en mi primer unboxing de esto cuando me llegó cada suscriptor tiene una parte cada de los primeros 100 mil suscriptores tiene una parte en mi corazón y de esta placa cada pedacito que conforme, 100 mil pedacitos que conformen esto es uno de ustedes por eso estoy tremendamente agradecido de igual manera estoy agradecido con mi canal de Yaja Hero 2 y con todas las personas que lo siguen por si no sabían tengo un segundo canal en el cual gracias a todos ustedes he obtenido una segunda placa la cual les quiero mostrar atentamente en ese canal porque siento que este canal merece crédito porque gracias a este canal ese canal aproximadamente dos años tuvo el éxito que tiene hasta llegar hasta donde está 100 mil suscriptores, 100 mil personas se dicen fácil te invito a juntar a esas personas en un mismo lugar a que escuchen tu voz por lo menos una vez en su vida es algo sumamente difícil de lograr que ahora en estos momentos se puede creer que cualquiera lo logra pero no es cualquiera en aquel momento como les mostré en la otra era sumamente difícil esta es un poco más fácil para mi por las cuestiones que comenté pero sin embargo seguramente para muchos de ustedes es un sueño o ha sido un sueño algo inalcanzable que no pueden lograr yo solamente les digo que lo van a lograr si se lo proponen si trabajan arduamente le echan muchas ganas y son creativos muchas personas me dicen como le haces para estar ahí como le haces para llegar hasta donde llegaste yo no he llegado muy lejos pero lo poco que he logrado lo he logrado gracias a que soy una persona muy se puede decir profesional o sea en el sentido de que siempre si estoy ahí para subir un video para estar con ustedes jamás en todos los años que tengo he dejado el canal sin video si lo he dejado prácticamente ha sido cuatro o cinco días por cuestiones de salud por cuestiones de trabajo y demás pero no más por eso por eso a todas estas personas que están viendo este video no los quiero quitar más de su tiempo y los quiero invitar a mi canal de Yarchar Hero 2 que voy a dejar el canal en la descripción y el link en el comentario fijado del video para que vayan a ver el unboxing de esto que es esto mi segunda placa de 100 mil suscriptores no es la del millón la cual con el apoyo de ustedes seguramente en su debido momento obtendré que no es algo que me quita el sueño porque no es algo que quiera obtener con toda mi vida pero no cabe duda que es algo que sería bonito tener porque representa a cada uno de ustedes cuando lleguemos a ese millón cada uno de ustedes tendrá una parte de ellos de ese artículo ¿por qué? porque entre todos ustedes lo hemos logrado o lo lograremos en este caso los invito a mi canal de Yarchar Hero 2 como dije los links quedarán en la descripción muchas gracias por su atención y por estar suscritos aquí se viene el directo privado para en cuanto se junte una cierta cantidad de patrocinadores en el canal namaste dios los bendiga link en la descripción al final del video de Yarchar Hero 2 tal cual este canal pero un tú en inglés bye 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 y y y